Música Lo más importante de la vida es Con una guitarra y un par de palillos Nació el paso doble Comer bien comido y tener tranquilidad El flamenco y cañín Y dice la historia Señores, señoras Vienen ustedes una cosa importantísima Una madre es lo más grande Y un hijo, para qué quieras que les diga Llega muy a hondo, muy a hondo, muy a hondo ¿Y qué vamos a hacer? Que si el uno se va y el otro se queda Y esto pena, 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 pena Hay que reírse sin más remedio Para que está una guapa y todo eso riendo Qué importante la risa Si río un rato, un rato de gloria que tengo en mi corazón Hasta mi padre, que no reía mucho Pero cuando estaba, le decía yo Ahora va a reír por Pancelón Y me disfrazaba Y me disfrazaba eso Que pillara de lo más feo Y se meaba en risa Mi padre Qué bueno, hay que reír Daniel Ortega, buenos días Muy buenas ¿Qué tal, cómo estás? Pues, contra todo pronóstico, muy bien Y muy feliz ¿Qué sientes al escuchar esto? Bueno, pues, mucha nostalgia, mucho cariño Mucha ternura, mucha felicidad Alegría Porque, bueno, en realidad, aunque no lo parezca Estamos despidiendo a Blanca Pérez Vicente A Talaburra y Vente Que nos dejó hace un poquito más de 15 días Pero de una manera tan armoniosa Tan bonita Con un mensaje tan bonito como este, ¿no? De que aunque la vida te dé palos Pues, hay que reírse Sin más remedio Porque está uno guapo Y se fue en paz, además Se fue tranquila Se fue rodeada de personas que la queremos mucho Porque no es un pasado Es un presente Está aquí con nosotros ahora mismo Hola, abuela Y, no sé Yo tenía ganas de hacerle este homenaje Porque tengo muchos recuerdos de ella Del cortometraje Alfileres Con Cristóbal García Que tampoco está Bueno, que sí está Pero ahora está con ella Estarán bailando un paso doble Seguro, seguro Y, bueno, no sé Pues, he cumplido lo que yo quería Que era estar a su lado En el momento De marcha, ¿no? Porque según Pepe Ibarra Y según entiendo yo también Pero me lo ha enseñado él Se ha ido de vacaciones Ahora le toca otro periodo De aprender otras cosas, ¿no? Y de enseñarnos a nosotros también otras Ha unido mucho a la familia En esos momentos que Que hemos tenido que apoyarnos Y, no sé He visto cosas que no había visto En mi familia antes Entonces, pues Estoy muy contento Por eso Es para estar Este capítulo Obviamente se lo vamos a dedicar A Blanca Allá donde esté Que está, pues, seguro Escuchando ahora Y emocionándose también, ¿no? Y disfrutando Y sobre todo echando unas risas Esto le encantaba Es que si una persona Y sigue siendo una persona Porque a veces me gasta bromas Yo es que creo en estas cosas Yo hago un ruido en la casa Y digo, ya está liado Y una persona que le gusta hacer reír Como bien ha dicho ella Y se escondía Y se ponía un sombrero Y salía haciendo el tonto Y aunque estuvieran todos serios Al final alguna risa se escapaba O sea que... Ya hemos escuchado, ¿no? Ella decía a su padre Te voy a hacer reír sí o sí Sí, sí, sí Por pantalones Por pantalones Te vas a abrir, ¿no? Sí, sí Por la vista Hola El señor Guirado Que ha venido también, claro La Casa Salitre Yo estaba aquí Escuchando y riendo también Claro que sí ¿Y tú qué dices? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Pues yo es que Soy de la misma escuela que Dani De la escuela pública Pepe Ibarra Entonces Pienso que, bueno Somos estados Y hoy estamos aquí Y mañana, pues, no lo sabemos Y eso es lo que mola Pero bueno Cuando se va la gente Pues se va si quiere Yo qué sé Y en este caso Pues Blanca se fue De una manera muy guay Por lo que me contó Dani Aquel día Y yo, pues, me tengo que alegrar también Por supuesto Porque no es una cosa Que, bueno Que esté en gracia de De cualquiera La gente estas cosas Se la toma un poco regular Que una persona Una familia O sea, una familia cercana No se vaya A la gente no le gusta Pero si es que Si pensamos En que Tenemos que seguir Avanzando Forma parte del juego Está clarísimo Se suele decir Es un topicazo Es ley de vida Total Y lo ideal es llegar A las alturas de película Nunca mejor dicho Que haya edad blanca 98 añazos 98 añazos Fíjate 30 de mayo de 1930 Decía ella Sí, sí Habiendo pasado lo que ha pasado Pero afrontándolo con optimismo Con vitalidad Con energía Con ganas de vivir Y contagiando a los demás Claro Repartiendo lo que tenía ella Que ya lo firmamos todos Sí, sí, sí Sin duda Y luego terminar O pasar a otra dimensión A otro estado Pues se rodea De los tuyos De los que más te quieren En ese trance ¿No? Ese último tramo O sea que Se ponen los pelos de punta Que más no se puede pedir ¿No? Y encima pues Los de la radio Pues te dedican Un capitulito Y los que vengan Claro Y el José Carlos Que tenemos una sorpresilla Para el final Le ha dedicado Un paso doble precioso Que lo va a disfrutar Sí, sí No hagas spoiler Ahora vamos a despedir De gran final Con ese auténtico Himno Diría yo Fíjate El himno del día de hoy El himno del día de hoy De la semana del mes Perfecto Porque hay mucho que comentar En la Casa Salitre Estamos escuchando Ya de fondito Pues Al gran Víctor Guirado Con una guitarra pequeñica Digo yo ¿No? Una guitarra rica ¿Esto qué es lo que es? Es un ukelele Un ukelele ¿Ves? Claro Está aportando el ukelele Sí Y el tema que suena Se titula Empezamos a amar Y como ya comentábamos En la breve al programa Aquí entre bastidores Sí Es muy fácil De hilar con lo que veníamos hablando Con ese partir De las personas De los seres Sí Y bueno Básicamente esta canción Se centra digamos más En una cosa que a mí Me enfada mucho Y es Pues básicamente En la codicia De la raza humana En que tengamos que ir O sea En que las grandes multinacionales Vayan a A la selva Vayan parajes naturales A destruirlos Porque hay que sacar recursos Para hacer móviles Porque hay que sacar recursos Para hacer marcas De chocolate Que no quiero decir Ese tipo de cosas Necler Necler Entonces bueno A mucha Tlavia Mucha Tlavia Sí Como diría un buen amigo nuestro Sí, señor Entonces bueno Esa canción habla de eso De De que a pesar De que eso sea Una mierda Con perdón Sí Y sin perdón Y de que esté tan mal Forma parte Como decía antes Del juego Todo Es un ciclo Y todo Forma parte De todo Entonces no podemos Rechazar incluso Lo malísimo Y lo que no nos gusta Por mucho que cueste A veces Por mucho que cueste Forma parte De nuestro propio aprendizaje Y por ende Y aquí viene El hilo Sí La muerte también Claro Forma parte De lo que tú decías La ley de vida Es que esta mesa Esa es la muerte De un árbol Efectivamente Está todo Efectivamente Conectado Todo Y luego una familia Es muy feliz Comiendo encima de ella O sea Claro Felicidad Tristeza Es una etapa más O sea Lo único Asegurado Que tenemos Cualquier ser vivo Obviamente Cuando llegamos A este mundo O a esta dimensión Es precisamente Que nos vamos a ir Es lo único Fijo en la vida Y lo que nos debería unir Porque es como Es común a todos Sí, sí Y ahí no se salva nadie Amigo O sea Ahí puedes tener Lo que tengas Puedes presumir De lo que quieras Presumir Pero Cuando llega Llega Y punto pelota ¿Sabes? Y si pensásemos A menudo Nos detuviésemos En estas cositas Pues a lo mejor Otro grado nos cantaría ¿No? En general Digo yo O que nos cante Víctor O Víctor Claro que en este caso Empezamos a amar Vamos a soltarla Un poquito ¿Vale? ¿Te parece? Sí, sí, sí Venga Nos han quitado todo Ya nunca volverán Los árboles quedaban Sombra y libertad Nos han quitado todo Luchamos por amar Cuando al fin lo entendimos Dejamos de luchar Y ahora el aire nos regalar Mureza al respirar Dejamos el pasado Pintamos el presente Y el futuro ya vendrá Y ahora el aire nos regalar Cosechas de verdad Muchachos bien sanitos Muchachas bien guerreras Que dejaron de luchar Pues se queda eso Y maravilla de las maravillas O sea que te voy a decir Que no lo sepas, ¿no? Pues si es todo Muchas gracias Víctor Guirado en la Casa Salitre Y es una de las novedades Y vosotros lo contáis, ¿no? Sabemos que últimamente No estamos apareciendo mucho Por el canal Y que quizá deberíamos ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no estáis apareciendo Tanto por la Casa Salitre? Porque estáis muy solicitados Pues voy a intentar Hacer un zumo De todo el barullo Que tengo en mi cabeza Yo lo quiero sin gluten, por favor Vale Y sin azúcar Si es posible Sin nada Sumo sin zumo Sumo sin zumo Es que ya nos falta eso, ¿no? Quitar el azúcar Menos naranja Y menos corteza Y bueno Y los huesecitos también, ¿eh? No, no, no Todo Si te encuentras una Le pones pepita Y te la llevas contigo Bueno El caso es que Somos unas personas muy creativas Que nos negamos mucho A meternos en el sistema Entre comillas De entrar en una empresa Dedicarle ocho horas al día A un trabajo Que realmente no me retribuye a mí Es un beneficio monetario Pero no hay una satisfacción De decir Hoy he hecho feliz a alguien Hoy he creado algo Que me hace sentir bien Entonces En esa resistencia De también Quedarnos en Almería Que es una ciudad Que todo el mundo dice Aquí no hay nada Tienen que irte fuera Para triunfar Pues tenemos poquito trabajo Remunerado Pero tenemos una cantidad De ideas Que nos saturan Entonces Ahora por la circunstancia Que sea Necesitamos Establecer un poco Otra vez la base económica Mejor Y ver cómo Vivir Porque tenemos que Vivir Claro Entonces hasta este momento Hemos podido dedicarle mucho tiempo A lo que se llama hobby Que yo no lo considero un hobby Creo que estamos haciendo un trabajo Que enriquece Al que lo ve Es un trabajo enorme Enorme además Y que llevan muchas horas Que la gente no lo sabe Pero nosotros trabajamos De lunes a domingo Pues de lunes a lunes Enlazamos una cosa con otra Yo ayer Llegué de estar unos días Haciendo un concierto Con un amigo Y me puse a hacer fotos ¿No? Entonces Es como que Por un lado Es tu pasión Por otro Es tu esclavitud Pero una esclavitud con gusto Hay momentos Que te planteas cosas Y ahora estamos Como en esos pequeños lazos De ¿Qué hacemos? Seguimos apostando Por la cultura Y viviendo Con bajo mínimos Como vivimos Intentamos vivir Un poco mejor Pero que es mejor Tener más cosas Estamos un poco Llenamos el granero Un poquito Con cosas que igual Pues no me Lo emocional No me vienen bien Pero La vida es la vida Y hemos de actuar De esta forma Tomamos carrerilla Paréntesis Supongo que por ahí ¿No? Total También yo me he puesto Pues con los vídeos De mi abuela Que tenía grabados Más de 11 horas Que es de risa decirlo De momentos con ella Maravillosos Y estoy intentando Hacer un homenaje Para borrar todo eso Pero dejar la síntesis ¿No? Y que la familia Tenga una copia de eso Como recuerdo Entonces eso Me lleva muchas horas también Visionarlo Seleccionar Que borro Que no Que me quedo Es muy personal Entonces son muchas cosas Cuando tengo un hueco Pues me pongo Con él a ensayar O me pongo A montar ese vídeo Luego tengo un trabajo Luego tengo que venir aquí Y luego Claro Estamos un poco así Bueno Pues de lo tuyo Víctor Que la parte musical También estás en stand-by Pues Como ya te dije En el capítulo anterior Estoy ahora mismo Dedicándome un poco más Al tema de la producción Y precisamente Lo que decía Dani De este fin de semana Que hemos estado los dos En un concierto y tal Es porque bueno Yo toco con Miguel Compani Que es el chico Al que le estoy produciendo El disco y tal Y además también soy Uno de sus músicos Pues este fin de semana Se vino Dani también Para apoyarme a mí En el tema de la percusión Y entonces Para jugar los dos Sí Claro Y además como Miguel Es un tío así Que todo le parece bien Más bonito que nada Claro Pues le dijimos Un saludo a Miguel Por cierto Un abrazo Le dijimos Le dijimos Oye Te parece bien que se venga Dani Aquí hacemos un jueguecillo Entre los dos Tal no sé Dijo que sí Y para adelante Ahí estábamos Ocho o nueve tíos Encima un escenario pequeñísimo Pero pasándolo de Fucking Mother Claro que sí Claro que sí El inglés suena mejor Sí señor Y eso Y ahora pues estoy más produciendo Y esas cosillas También estoy desarrollando Una idea Que ha desbancado La idea que tenía Del siguiente disco De Mi Planeta Súper guay Y es que puede que cambien Los tercios por completo Y van a ser once temas Que son los once temas Que llevo presentando Durante mucho tiempo Sí Pero es que han aparecido Siete temas Muy locos ¿Y cómo han aparecido Siete temas? Han aparecido Muy poco a poco Y a través O sea después de pasar Como etapas muy De menterte muy dentro tuya Sí Y de descubrir mucho Y de bueno De crecer Y la verdad que Yo el otro día Escuché el último tema Que ha hecho Que se llama El bueno No deja de sorprenderme De verdad El bueno El bueno Yo tengo pensado El videoclito Ah sí Ya lo tienes en mente Lo has trazado Lo has dibujado Sí Necesitamos un equipo De personas Para poder hacer Todo lo que tenemos Necesitamos tres De cada uno de nosotros Por lo menos Qué bueno Para hacer todo lo que tenemos Entonces eso Antonio Pues ahí estoy Produciendo cosillas También desarrollando Mis movidas Y bueno Y evidentemente Aunque no estemos A tope Con la Casa Salitre Ahora como estábamos Hasta hace unos meses Pues también Siempre estamos pensando En eso Claro De hecho Ahora estamos pensando En ampliar un poco La parte más Social De la Casa Salitre Y probablemente Tengamos dentro de Un tiempo No voy a poner Un límite Ni mucho menos Pero quizá Una página web Donde podamos ya Volcar todo lo que tenemos En un sitio fijo Porque al fin y al cabo Aunque suene un poco Tonto Decirlo ahora En la época En la que estamos De redes sociales Y tal Facebook Instagram Todas esas redes Nos saturan Porque no están Bien gestionadas Y yo pienso Que seguro que Dani está de acuerdo Conmigo Que tenemos que Desaparecer de ahí Pronto Un tiempecito Al menos Sí Incluso de consumir Porque ayer Anoche antes de dormir Estoy viendo un canal Que recomiendo Aunque a la gente Le puede parecer una fricada Se llama Un salto cuántico Y te habla De Pues de metafísica Un salto cuántico Sí De cómo nos manipulan Un poco en las redes Cómo estamos acostumbrados A consumir cosas instantáneas Placeres Del momento Y se está perdiendo Un poco ese tiempo De Pues ahora no tengo Nada que hacer Me pongo a mirar Por la ventana O O pienso en algo Está todo lleno De información Todo el tiempo O me salgo a dar una vuelta O sea Lo que antes se llamaba Dar una vuelta Llamar a un colega Y decir Oye Vamos a dar una vuelta Falta un poco eso De dosificar Utilizar las redes Con un horario Como el de trabajo Y para una cosa concreta No para todo Y de tocar las cosas De palpar lo que está haciendo Sí, sí, sí De hecho Permítime que extrapole Esto que estamos hablando A algo Que me parece súper interesante Ahora mismo En mis días Y es que Estoy dejando de hacer fotos O sea Llevo mucho tiempo Que no hago fotos y tal Pero Estoy dejando de hacer fotos Para echarla en el ordenador Y estoy empezando A hacer fotografía analógica Ahora mismo Porque me apetece mucho Por lo que estamos diciendo Desaparecer un poco De ese flujo Tener tus fotitos Tú en la mano Sí, claro De poder tocar Claro Lo que hacemos Y juntarte con otro Para verla Y decir Mira, ¿te acuerdas de esto? Sí, sí, sí Porque luego tenemos Personas humanas Luego tenemos Como tengo yo Seis discos duros De recuerdos Dos mil, tal, no sé qué Y luego esa carpeta Nunca la miro Nunca se la enseño a nadie Está ahí como muerta Y cuando la tienen en el papel Pues llega alguien a la casa Saca el árbitro No sé Hay otra magia Hay otra cosa Mira, hombre Ayudan las redes sociales Ayudan a conocer A personas maravillosas Que se cruzan En un momento determinado Por asuntos profesionales contigo Y que oye Te cambian Totalmente Yo he conocido A un mollón de gente Claro, claro Unas chicas que han venido aquí Con nosotros alguna vez Que son mis modelos Y son mis amigas del alma Sí, sí Pero es lo que te digo Hay que saber El momento para cada cosa El momento del café El momento del desayuno Correcto, correcto Y no café con móvil Desayuno con móvil Paseo con móvil ¿Sabes? Cuesta Y más cuando te dedicas a esto Y gracias a esto Trabajas Porque yo Gracias a Dios Tengo más trabajo por Instagram Porque la gente me ve Y me pregunta Pero Sí que hace falta Es necesaria Pero hemos de dosificar Y yo el primero Fíjate Yo soy de los que Cuelga chorraditas En tiempo de ocio Estás haciendo cosas Y compartes imágenes Pero estás haciendo cosas Claro Estás con gente real Con peña De la que tú dices La de tocar y palpar Claro, claro Y abrazar Es decir Una cosa no debe quitar la otra En fin Si se lleva bien No sé si me ha pasado El otro día Me pasó a mí Me ha pasado varias veces ya Que coges una foto de papel Y vas a darle el pellizquito Para ampliar Como si fuera un móvil ¿No te ha pasado todavía? No me ha llevado a pasar A mí sí Y me da miedo Si no Estás viendo la foto En el papel y haces A ver Hostia Para pasarla Es normal Esto ya, claro A mí me ha pasado Estar en eventos deportivos Y esperar A ver la repetición Estando en el campo de fútbol Por ejemplo Cuando hay un gol Y quedarme extraño Porque no veo la repetición Claro Estás ahí El ángulo muerto Que no se ve desde tu sitio Claro Si es fuera de juego No Que en los campos grandes Yo creo que hay pantallas Donde las ponen Pero Pero los humildes A donde vamos a ver Te lo dice uno Que nunca ve el fútbol Creo que hay naves En las que se juega el fútbol Parece ser Parece ser Si eso cuentan Naves industriales Y tanto Oye, diciembre El tramo final Entonces estamos de barbecho ¿No? No nos planteamos Un poco Bueno Has dicho diciembre Sí, sí El 14 de diciembre Tocamos en el clase Y ya cerramos el año allí ¿Vale? Ah, amigo ¿Te ha dicho diciembre? Sí, señor Sí, señor El 14, ¿no? 14 de diciembre A las 22.30 Víctor Guirado Y sus muchachos O como queréis llamarlo Los guiradenses Los bonicos Ole ahí Ole ahí Y yo si hacemos programa En diciembre Sí, lo haremos Te voy a traer Yo creo que un regalico ¿Lo haremos incluso Antes del 14? ¿O es muy precipitado? Claro que sí Hacemos un esfuerzo Venga, la semanita Después del puenting Sí Justo después Esa semanita habrá Vale Lo voy a dar Imprimirse aquí Es seguro Porque ya se está imprimiendo Voy a sacar unos calendarios Muy guays Con mi foto Y unos textos míos Toma ya Y te voy a cambiar este Por uno mío Ole ahí, sí señor ¿Te parece? Fantástico, me parece Guay ¿Qué mío me miese por este? Anda Eso no lo sabe nadie Y nunca se entenderá Pues oye Vamos a volver ya En el tramo definitivo De la casa salitra Algunos sí Lo hemos pillado La Tladio La Tladio Qué magia tiene La Tladio Amigos y amigas Es que podríamos estar desnudos Perfectamente ahora mismo Y nadie se entera De hecho yo lo estoy Eso te iba a decir Podríamos decir el tío Pues digo Vamos a volver A Blanca Y a su recuerdo Sí Con la segunda entrega De un vídeo que además Encontramos Insisto La casa salitra Hay que reír Ese no está Lo subiremos Ese está en mi antiguo canal Hemos de subirlo entonces Sí, sí, sí Un mensaje muy chulo Y bueno Seguiría así Otro consejo más Para la gente Que esté triste Es que esta vida Como la lleves Acelerar Y siempre llorando Y todo eso Eso no vivís Hay que reír Y hacerle reír Al que hay a su lado Escúchame Cuando tengáis un problema Venís en busca mía Que yo A todos Todos los Todos los Estaba delante ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Porque estamos tristes Por reír ¿Se puede decir coño? Por reír coño Por reír No se le rey a la gente Mirando en mar Soñé Aunque la virgen Sea blanca Qué bueno Dice Aunque la virgen Sea blanca Y ella es blanca Qué bonito No lo había pensado nunca Me ha venido ahora Estaba junto a ti Que también Se van al cielo Todos los Negritos Buenos Emociona Emociona Y no solo escucharla Sino tener la suerte De verla De ver el gesto Me ha volado ¿Se puede decir coño? Sí, sí Ahora se ha vuelto todo Ya está Cortamos Lo ha dicho Blanca Venga Irse ya Ya estoy harta De verdad Buenísima Pues oye Cerramos con La sorpresa Vinculada también A Blanca Que nos traes Sí Y bueno Quiero decir unas palabras Quiero que la gente Tenga en cuenta Que Que el amor Está en todo Que no es una pareja Que no es una abuela Que no es una madre Que el amor es global No hay tipos de amor Y que si uno quiere a alguien Tiene que dejarlo marchar Tanto físicamente Si se va a otro país Si le sale un trabajo Que a ti no te cuadra Si tiene que hacer algo Que por lo que sea No va a estar contigo Que no seamos egoístas Que no queramos Que se quede En qué pena Que se ha ido Porque ya no la puedo tener La vida se mueve Y todo cambia Una frase que tiene Pepe Ibarra en su casa Siempre sale Pepe Con estos temas Lo único permanente Es la impermanencia Y es verdad Entonces si amamos Tenemos que amar con todo Y yo la amo tanto Que digo que la amo No la amaba Y sigo haciéndole cosas Y sigo haciéndole regalos Que ahora yo creo Que lo va a entender más Porque antes de irse Tenía Alzheimer Ahora ella está Con todas sus Capacidades De hecho esta noche He soñado con ella Y me ha hecho Unas cosas muy bonitas Toma ya Y se lo digo a la gente También Los sueños Cuando aparece alguien Que no está físicamente Que sepáis Que en ese momento Te está visitando Con eso Dejo que la gente Escuche esto Que ha hecho Mi gran amigo Nuestro gran amigo José Carlos Escobar Que es un pedazo Cantautor Que lo busquéis Que está en Spotify Que tiene discazos Y me ha hecho el favor Y el regalazo también De cantarme este pasodoble De una chirigota Que se llama Ojuque Bochón ¿No? De los carnavales de Cádiz Sí, una frase de ella también De Blanca en parte ¿No? Podría decirla En un momento dado Sí Porque diría Qué frescoño Más bien Ella era más friolera Y nada Que esto es Mi regalico Para ella Sí señor Grabado por el Víctor En sonido Que es un crack Meclado Para que suene estupendo Y que pronto Tendréis el vídeo Que he hecho un collage Con imágenes de ella Y José Carlos Interpretando esta maravilla Sí señor Pues ni una palabra más Ponemos el broche De este capítulo Muy especial En la Casa Salitre Y bueno En diciembre Pues nos encontramos De nuevo Con Víctor Guirado Y Daniel Ortega Daniel Figo Dos seres humanos De lo más achuchables Que venga y al concierto Que va a estar muy bonito Que el 14 Clasillaz El 14 de diciembre Clasillaz ¿A qué hora hemos dicho? A las 22.30 Y entraditas Las tenemos disponibles En Clasillaz En Clasillaz Y en Entradium También ¿no? Sí más baratas Están en Entradium Insistiremos en ello Insistiremos por supuesto Pues amigo Gracias Abracitos sonados Para vosotros Para toda la humanidad Y especialmente Ya digo a Blanca Que necesita energía positiva Nos vamos A ver si os gusta Seguro que sí Miel y limón Miel y limón Vela encendía Café, miga o guerra civil Silla de nea Cebolla para lato Ropa moja en la azotea Miel y limón Miel y limón Pan con aceite Misa de domingo Aceitunas partía Dinero a sus nietos Pero de escondía Pero de escondía El bicarbonato Y tabla de lavar Vuelta a regar Brasero de picón Patio con maceta Huevo pasa por agua Arrojeta y rebeca Hambre y sopita de pan Y en el vestío Y en el vestío Y en el vestío Alfilere con jamín Y en el vestío Y en el vestío Y en el vestío Enganchones del traje Y a su espalda Y a su espalda Y a su espalda Trampa y nietos Con lao Eso es con lo que vivía Todo lo que ella tenía Y cuando comía En su sitio Ella ya estaba Comía Si tú tienes La gran suerte Y está contigo A tu vela Abrázala Y no la suerte Que no hay tesoro Que valga tanto Como tu abuela ¡No la suerte! Gracias por ver el video